Hoy estamos de luto amiguitos, así es, ha muerto la versión de laberinto con los portales para Farmer Akaiba Gracias a Konami y su versión 2.0, él usa el torbellino y bueno Quienes lo han usado lo sabrán, ha muerto Y bueno, por cobertura del canal, o sea para tener todos los farmeos, todos los duelistas legendarios Les voy a traer el repollo más viejo de la historia Que es bueno, el método para Farmer Akaiba con las manzanitas doradas, como un buen pay to win Que claro, si tienes dos manzanas lo puedes hacer igualmente Si tienes una, no lo intentes, si tienes tres, pues cópiate el deck Mira, yo empecé con una mano muy mala y él empezó muy fuerte Pero empecé con unas increíbles manzanitas Que de hecho, con lo que hubiera empezado, ya hubieran sido Nutriente Z o Jabalina Encantada Hubiera estado muy bien Pero bueno, aquí unas manzanas, bueno, por lo menos en este farmeo las usé para protegerme Habrá veces que vas a usar tus manzanas para protegerte, está bien, para eso ocupas más de dos Bueno, más de una Ahora, voy a utilizar el robo del destino para agarrar otras manzanitas ¿Por qué? Porque tienes que pensar, bueno, tienes que jugar pensando en que Kaiba va a sacar un controlador Y va a agarrar a tu token de la manzanita y te la va a insertar Justo como me lo hizo aquí Porque claro, también Kaiba crea en el corazón de las cartas y bueno, robó el controlador ocupado Ahora, yo utilizo afortunadamente las segundas manzanas que recién robé Precisamente por eso, las agarré por si acaso Si nada más tienen dos manzanas, pudieron haber agarrado un Nutriente Z, hubiera sido lo mismo Y bueno, cuando utilizaran ahora su siguiente robo del destino Bueno, aquí también lo que hice fue destruir a su dragón La verdad nada más de mamón Y pues bueno, ya de aquí en adelante es esperar a su Blue Eyes Algo que he notado en estos cinco farmidos que me aventé para ver si seguía funcionando esta versión Es, si tú tienes exactamente los mismos puntos de vida que Kaiba O menos Hace lo de Tribute Take De agarrar tu token y atacarte Si tú tienes más puntos de vida que Kaiba Y ya tienes el token de la manzanita con el ataque de Blue Eyes Ya despídete y ya estás del otro lado Ya Kaiba no te ataca ni hace sus locuras con el controlador Aquí bueno, yo decidí no usar la jabalina Pero sí voy a usar el Nutriente Z Nada más porque pues bueno, nada más para tener los puntos y tener mi robo del destino Y traerme, creo, creo que me traigo otras manzanas Creo Aquí bueno Como les digo, sobrevivimos De hecho no Como aquí tengo 100 puntos menos que Kaiba Aproveché para robar una valla de la supremacía Como Kaiba Una vez que tienes un token del Por lo menos el dragón de 2400 que él tiene Estás prácticamente a salvo hasta que saque a Blue Eyes Que bueno, ya sabemos que nada más tiene uno Pero la mayor parte de los duelos lo logra invocar Y con la mayor parte de los duelos me refiero al 99% de los duelos invoca a Blue Eyes Aquí es cuestión de tiempo, es esperarlo Nada más para que te destruya el token que ya tienes Por pura seguridad y para no perder en ese momento Yo te recomiendo tener colocaditas dos cartas nada más Unas manzanitas O una jabalina O dos jabalinas O... Algo, algo que te pueda proteger Dos jabalinas Dos nutrientesetas Unas manzanas Un nutrienteseta Una manzana Una jabalina Algo Por ejemplo, aquí ya lo invoca Entonces Aquí que lo invoca ya me puede destruir el token Y me va a atacar Pero todavía no puedo usar otra vez mi robot del destino Para traer manzanitas Así que bueno Voy a prevenir Y voy a utilizar lo que tengo Si son jabalinas las usan en los ojos azules Si son nutrientesetas se van a tener que esperar Pero bueno, aquí yo uso mis jabalinas Precisamente para aguantar Aquí es imposible ya que él me gane Porque bueno Ocupa tres Blue Eyes Y ni así me gana Entonces Yo pensaba en usar Una valla de la supremacía Para bajar mi vida Pero Mejor no No vaya a ser que saque tres Blue Eyes De la nada Y bueno Aquí como sea Aquí ya es cuando me va a volver a activar Mi robot del destino Y ya que él tiene sus ojos azules Y yo no tengo nada en el campo Ahora sí Es cuando voy a tener que agarrar mis manzanitas Para poner mi token De la manzana De Blue Eyes Y ya está Una vez que tienes Bueno una vez que ya usas un ataque de Blue Eyes Para hacer un token con tus manzanitas Ya está Si tienes más puntos de vida que él Lo repito Ya no hace Tribute Takes Ya no hace nada Y estás del otro lado Si tienes más puntos de vida que él Bueno Roba supremacías Para que ya no te tenga que atacar Ahora Ya que estamos aquí Estamos a salvo Prácticamente el farm no está hecho Por pura seguridad Por si acaso No lo hace Estoy seguro que no lo hace Porque bueno No me lo ha hecho Solamente me lo llevó a hacer Cuando tenía menos puntos de vida Pongan algo para defenderse Ya sea una jabalina O un nutriente Z A lo mucho dos Pero algo para defenderse Si le sobran manzanas Una manzana Algo Lo que sea Para aguantar No vaya a ser Digo no lo hace Pero no vaya a ser Si se les llena la mano La única carta que pueden colocar Es polimerización Así que controlen sus robos Siempre que usen Robo del destino Váyanse hasta la última carta Hasta el final del deck Y agarren la última Si necesitan un nutriente Z Agarren el tercero Si necesitan una manzana Agarren la última Siempre agarren lo último No se vayan Por las que están Luego las primeras Váyanse por las últimas Para mandar las cartas Pues útiles Al final Ya con eso Vas a evitar Que se te llene la mano Igual También es muy raro Que se te llene la mano Ahora Otra cosa Podrán haber visto No llevamos pasaje secreto No lo necesitas Cuando caiba invocada Ojos azules Es la única carta Que deja en modo ataque Ahora No tienes el paladín No importa Pon cualquier monstruo Que tenga Más de 3000 de ataque Ya sea El dragón del metido negro Lo que sea Pero que tenga Más de 3000 Esa fusión ¿Por qué? Porque precisamente Por esto No necesitamos ataque unido Si usan el paladín Tengan cuidado De no negar Sus propias mágicas Por favor No la vayan a cagar Y también Aquí es a donde Yo quería llegar No usas Pasaje secreto Por lo mismo De que Logras hacer Este Creo que 10305 Más o menos Haces Con el vasallo Entonces No necesitas El pasaje secreto Y pues Usas obviamente Las flechas ante magia Es por si Los controladores De enemigos Colocados Y ya está Ya tienes el farmeo hecho No tiene mucho chiste Es bastante consistente Les digo Yo jugué 5 duelos Antes de probar A ver si Si funcionaba bien Y funcionó bien Las 5 veces Nada más Le modifiqué Le fui modificando Ahí y allí Para que me diera Los 8000 puntos Y bueno pues Recompensas típicas De Kaiba Purakaka Y el dios Tatsushinogo Y bueno Yo usé una exageración De cartas brillantes Usé 900 puntos Entre cartas brillantes Y prismáticas Así que Si no tienen tantas Van a ser 7200 puntos Lo cual está bien Igual también Si no quieren sufrir Agarren Los controladores Y las vigilancias De los tickets Super raros Del PVP Y ya está También es sencillo Así que bueno amiguitos Eso sería todo Por el día de hoy Les deseo Felices farmeos Y los veo Probablemente En algún día De sus vidas 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 De sus vidas